la barra de cerro corriendo, la plaza corriendo acá en la Añaleta I, y así son estos cerroistas putos treno más, treno más acá en la Añaleta I, le están haciendo correr a estos cerroistas putos, a todo lo de la plaza estamos transmitiendo envíos en directo, envíos de la Añaleta I Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!